Los 5 Hombre Lobo más aterradores Harry Potter en El Prisionero de Azkaban El diseño del Hombre Lobo de Remus es alto y delgado pero poderoso e increíblemente rápido lo que dio lugar a más de un momento de miedo mientras cazaba a los jóvenes estudiantes Hombre Lobo del 2010 La cinta profundiza en la historia de un noble liderado que es atormentado por una maldición que lo acecha y lo hace transformarse en un aterrador Hombre Lobo infernal Metamorfosis de amor-muerte y Robox Estos licántropos tienen una gama de habilidades sobrehumanas, incluso en su forma humana y no necesitan de una luna llena para transformarse teniendo el control total en su proceso de transformación Van Helsing, el cazador de monstruos La transformación de Belkan es muy explícita y aterradora y cuando Helsing también es perjudicado con esta misma maldición licántropa tiene una de las metamorfosis de bestias más perturbadoras que se ha visto Inframundo, la saga, la coloco en este puesto porque en mi opinión representan una de las mejores transformaciones de Hombre Lobo y también una de las más sorprendentes y brutales batallas de licántropos que he visto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!